Profesora, antes de entrar al plano político-electoral, como candidata que es, me gustaría conocer su opinión. Hace un momento hablábamos con el diputado Luis Ernesto Carles sobre lo que hay un debate entre el Ejecutivo y el Legislativo con el tema del presupuesto del año 2024. ¿Tiene Maribel Gordón una visión del tema? Claro que sí. Buenos días, gracias. Bueno, las discusiones aparenciales entre Ejecutivo y Legislativo solo evidencian esta crisis profunda de la institucionalidad divorciada de los problemas nacionales y sociales. ¿Qué es un presupuesto? Es un proceso de planificación. En el caso del presupuesto nacional en Panamá, de corto plazo, un año. ¿Qué es lo que se determina? Los ingresos y los gastos que se van a realizar, que se van a disponer en un año. El Ejecutivo presentó una propuesta de 32.754 millones, que desde el primer momento advertimos era falaz. Falaz en el sentido de la poca capacidad que se tuvo en el 2023 en recaudación. Que es uno de los temas fuertes. La ejecución tiene que estar sustentada en elementos factibles, reales, de capacidad de ingresos para disponer recursos. Yo creo que los gobiernos vienen haciendo efectivamente un planteamiento irresponsable frente a una realidad nacional que demanda una visión distinta de elaboración del presupuesto, del diseño que llamamos, y de la ejecución del presupuesto. ¿Por qué lo decimos? Acabo de escuchar al diputado Carles decir, si recortamos aquí, si ponemos allá, si damos acá, el presupuesto dice, es cónsono. ¿Cónsono con qué? Y ese es uno de los primeros problemas que tenemos. Diseñamos un presupuesto falaz que todos los años se presentan como históricos en la medida que es más grande que el anterior, pero que en su ejecución y en su capacidad de obtención de ingresos no se constituyen con la realidad concreta. Los presupuestos no se recortan antojadizamente, ni se elaboran o diseñan de manera no científica. Los presupuestos deben responder a algo. ¿Y qué es ese algo? El objetivo nacional y social. Las prioridades. ¿Cuáles son las prioridades que deben sustentar la disposición de los recursos? ¿Y cuál es la capacidad que tiene un gobierno de efectivamente hacer real los ingresos? Y yo creo que es lo primero que tenemos que tener claridad. Los presupuestos se elaboran de manera ficticia y cuando hay un año preelectoral, de manera clientelista. Y los resultados son los que estamos obteniendo. Y yo creo que eso es parte del problema y por eso nosotros, en nuestra propuesta, hemos planteado que el presupuesto debe elaborarse en función de la eficacia que significa el alcance de los objetivos nacionales y sociales. Y que debe atender las debilidades que tiene una DGI para la recaudación impositiva, para una gestión que permita que los recursos que se planifican se obtengan. Hola, doctora Maribel. Hemos planteado además que la disposición debe estar en función de las prioridades. Si hablamos de educación, de salud, como prioridad nacional para el desarrollo, el presupuesto no puede ser recortado por esa vía. Hemos señalado que hay la necesidad de adecentar el presupuesto. Significa eliminar todo gasto suntuario. Y aquí eso es creciente, disfrazado con partidas de centralización en función, o perdón, de descentralización. En función de que estamos en un año electoral, como lo hemos vivido, en donde se priva el clientelismo y hay que adecentar el presupuesto. Es parte de la dinámica que debe ser corregida. La transparencia es otro de los mecanismos necesarios para un presupuesto adecuado en función de desarrollo nacional y social. A ver, doctora Maribel, yo esta pregunta se la estoy haciendo a los candidatos que estaban en contra del contrato minero. Y quisiera saber cuál es su planteamiento, no frente al extractivismo como modelo económico, porque eso es un debate que ya se tiene que dar y que ya se dio, sino con el resultado que significó el cierre de la mina, sobre todo a nivel laboral. Maribel Gordón, ¿qué plantea para con las personas que al día de hoy han quedado desempleadas en un futuro cercano? Bueno, yo creo que este país no se acaba con el cierre de una mina, precisamente porque debe tener una proyección de hacia dónde queremos ir. ¿Qué hemos planteado en el caso particular de los cuatro mil empleos? Que dice la propia empresa el fin de semana, empleados fueron despedidos, trabajadores despedidos, cesados de sus funciones. ¿Qué hemos planteado uno debe haber un proceso de cierre ordenado y planificado, un proceso que nosotros hemos llamado de reconstruir? Y en ese proceso de reconstruir, ¿qué es lo que hay que garantizar? Uno, que se le paguen a los trabajadores todas sus prestaciones, que haya un resarcimiento también porque las consecuencias en materia de salud, en el mediano y largo plazo que va a vivir esa población, demandan de un resarcimiento. Y en materia laboral hemos señalado que es precisamente esa población la que tiene que dar paso a ser contratada como prioridad para el proceso de desmantelamiento de la actividad minera, de recuperación de la territorialidad, de recuperación de las condiciones productivas ambientales, patrimoniales en ese espacio. Pero además de eso, ¿de dónde proviene según las cifras que han señalado muchos de los trabajadores de la actividad minera? Provienen de las áreas, de las provincias de Chiriquí y Cocle, provincias con capacidad productiva. Y nosotros hemos planteado que una de las bases del desarrollo nacional y social tiene que ver con la base productiva agro, agroindustria e industria. Hay además que incorporarlos en la innovación que requiere el canal de Panamá señalado que requiere un recurso humano con determinadas calificaciones. Creo que hay un personal allí que también podría ser contratado en estos espacios. Requerimos levantar industrias y ese personal tiene las posibilidades, las oportunidades de ser incorporado en estos procesos. Pero además los microemprendimientos que deben darse colaterales a todo el proceso de reconstrucción y de recuperación en lo que algunos llaman los proyectos sostenibles. Hay que recuperar biodiversidad, hay que levantar agroecología, hay que levantar un turismo sostenible. ¿Es posible eso en otros espacios? Alrededor de esos espacios, sí. Este país tiene vocación productiva que tenemos que recuperar porque han sido los gobiernos los que lo han desmantelado. Señora Maribel, muchas de estas cosas que usted propone, que a mí me parecen muy bien, también necesitan de algo importante y es inversión. Y gran parte de esa inversión, por el modelo que tiene el país además, o viene de dos lugares. O de una inversión otra vez estatal, además en un momento que sí tenemos un problema de endeudamiento en un mundo de intereses además más alto, o logramos atraer inversión extranjera para que supla esto. Sin embargo, tanto los informes de las calificadoras del país como mucho de lo que ha ocurrido es que se ha puesto en cuestionamiento esta idea que Panamá ha venido cultivando, que es un lugar atractivo para la inversión extranjera. Incluso hubo un artículo de Bloomberg diciendo, Panamá pone en duda su visión de business friendly, que es atractivo a los negocios extranjeros. Es difícil sin esta inversión extranjera lograr todo este modelo que acabamos de decir, tanto de industria como de turismo sostenible, porque no solamente necesitamos gente que invierta, sino atraer a los turistas. Entonces, me disculpas, no es difícil. No. Usted tiene que tener una oferta de país. Esa va un poco hacia mi pregunta. ¿Cómo entonces? Se venda a esa inversión extranjera. ¿A dónde la queremos? ¿Con qué condiciones? ¿Bajo qué parámetro? ¿Bajo qué alternativas que permitan desarrollo nacional? El problema es que aquí hacemos un proceso al revés. ¿Dónde quieren estar ellas? Y allí las colocamos. Se trata de un proceso donde Panamá tenga una visión de nación. ¿Cómo hacen todos los países desarrollados y que van hacia el desarrollo? Por supuesto. Pero a lo que voy es, dado a lo que ha pasado en los últimos meses, a lo que ya pasó, en la visión que ya hubo del país afuera, las advertencias además de las calificadoras. ¿Cómo recuperamos nosotros hacia el extranjero para poder atraer esta inversión extranjera? ¿Qué somos mejores que otros países que podemos competir? ¿Cómo hacemos para recuperar esto, para poder desarrollar todo este plan que tenemos? Con esa propuesta nacional seria. La inversión extranjera se coloca donde ellos tienen intereses y donde los países tienen intereses. Se trata precisamente de un proceso, de una propuesta nacional que le digamos a esa inversión extranjera, lo requerimos en estos parámetros y negociemos condiciones. No al revés. Aquí se ha sustentado la inversión extranjera bajo dos parámetros fundamentales. Fuerza de trabajo barata y estímulos impositivos que no se hacen en otros países en donde se les ofrece otro tipo de condiciones y calidades. Eso es lo que requiere el país. Y sobre las calificadoras de riesgo. Pero señora Maribel, nosotros tenemos una de las... Creo que ustedes saben que las calificadoras de riesgo... ¿Perdón? No, pero es que gusta decir sobre dos problemas. Pero nosotros tenemos una de las manos de obras más caras de toda Latinoamérica. Nosotros para inversión extranjera, competiendo con el resto de Latinoamérica, somos sumamente caros. Fíjate, bajo ese parámetro, entonces tendríamos que ser una fuerza de trabajo gratuita. No, no, no. Claro que sí, porque siempre por la libre circulación del dólar en nuestro... Por supuesto, nosotros al tener el dólar... Se constituye en una fuerza relativamente más cara bajo un país que realmente en términos concretos, dado el costo de vida en Panamá, la fuerza de trabajo no es onerosa. ¿Qué podemos ofrecer? ¿Qué es lo que se demanda en otros países? Una fuerza de trabajo con una destreza, calificación, educación, en los parámetros donde lo requerimos, lo necesitamos, y ellos lo requieren y lo abordan. Yo creo que ese es uno. Dos, la necesidad de un país... ...donde se establezcan estas condiciones de lo que tiene Panamá. Panamá es un país con riqueza natural extraordinaria que tenemos que fomentar para el desarrollo. El problema es que nos hemos circunscrito al extractivismo, a la actividad financiera, que no la estoy descartando, pero tenemos que dar saltos hacia otras relaciones de carácter económico. Me disculpa, pero me parece que hay una visión... ...que se ha quedado cerrada, concentrada, en lo que hemos venido históricamente haciendo. Yo aclaro y advierto, Panamá, ¿qué es lo que tiene como principal recurso? Dos cosas. Su fuerza de trabajo, que genera riqueza, y su posición geográfica. A partir de allí, todas las condiciones naturales y productivas que tenemos. Toda la capacidad de innovación y tecnología que tenemos que dar oportunidad, a la cual se le ha cerrado históricamente esa capacidad y esas oportunidades. Señora Maribel, hay un estudio del 2017... ...para establecer industrias, por ejemplo, en nuestro país con valor agregado. Con valor agregado que lo podemos hacer. Pero en el 2017 se realizó un informe, lo realizó el Growth Lab de Harvard, en el que dice que, en el fondo, gran parte del problema del crecimiento económico del país, cuando se le hacía una encuesta a las empresas, tanto internacionales como nacionales, es que no existe en el país la mano de obra calificada que requiere la economía del país en este momento. Es decir, el país no está pudiendo producir a las personas con las calificaciones o las destrezas necesarias para la economía. Entonces es un problema también fundamental de educación que tenemos en el país. Bueno, dos cosas sobre eso. Uno, la educación está dirigida y debe estar dirigida a efectivamente generar las capacidades, las oportunidades. Debe estar dirigida al desarrollo, que es más allá del mercado de empleo. Dos, cuando salió ese estudio del que estás haciendo referencia, la Universidad Tecnológica señaló... Aquí tenemos un listado de profesionales. Los profesionales en este país con maestría, doctorado, PHs, es decir, con capacidad, es amplio. A nivel de la educación media, uno de los problemas que hemos tenido es que precisamente estos gobiernos que hemos señalado han dicho que Panamá no requiere fuerzas de trabajo con niveles de especialización a niveles de educación superior en adelante. Y creo que ha sido uno de los grandes trastoques. ¿Por qué no se requiere? ¿Qué es lo que requerimos? ¿Tenemos las capacidades y las oportunidades? Sí las tenemos. Hay que garantizar oportunidades en la formación y vinculación a la realización como persona, porque me disculpas, no sé, creo que eres periodista, no sé qué eres, te realizas donde estudiaste. Me realizo como economista, me realizo como músico, como artista. Me realizo en esa gama. ¿Qué es lo que queremos nosotros proyectar? Aquí se habla mucho que se requieren los big data, la inteligencia artificial, la informática, los elementos tecnológicos, y eso está bien. Y es necesario. Pero ¿cuáles son los requerimientos que en este momento nosotros debemos aportar y generar oportunidad? Porque hablar en el extracto, como se señala, no es correcto. Lo correcto es es saber hacia dónde va nuestro país, cuáles son las intencionalidades y oportunidades que tenemos en el conjunto mundial, regional y nacional. O mejor dicho, en el orden inverso, nacional, regional y mundial. Por ejemplo, estoy de acuerdo con volver a ampliar, porque probablemente se necesite una ampliación todavía, otra ampliación del canal, porque eso sería una manera también de generar. ¿Usted estaría de acuerdo? Porque es que estoy entendiendo que usted está hablando de modelo de país, pero no lo veo muy claro dado a la situación que tenemos en este momento. ¿Por qué? Porque necesitamos inversión extranjera no a futuro, sino en este momento en particular. El tema de las calificadoras es un tema real porque nos van a bajar la calificación. Y cuando usted habla de que en Panamá no hay, el ingreso es, o sea, que nosotros atraemos inversión extranjera a punta de tener mano de obra. Tengo que volver a refutarle ese punto porque eso no es así. Comparado con nuestra competencia, que es la región, nosotros por tener efectivamente el dólar somos mucho más caros en términos de mano de obra que otros países en la región o en otros países en Latinoamérica. Eso es real. O sea, que nosotros en términos de salario mínimo no competimos con otros países. Mira, me disculpa, yo soy hasta, fui hasta el último periodo integrante de la Comisión de Salario Mínimo. En este país existen 54 salarios mínimos. El más bajo no logra cubrir la canasta básica de alimentos. El más alto salario en función de qué, porque yo no puedo medirlo linealmente. No es lo mismo la capacidad y el poder de compra dado los precios en Panamá que en otros países de América Latina. Entonces, esas lecturas lineales no son correctas. Y yo creo que es uno de los, es decir, yo no puedo cobrarle lo mismo a una inversión extranjera en Panamá que en otro país. Estamos completamente de acuerdo. Solamente que de caro cuando hablemos de inversión extranjera y competencia regional. Estamos de acuerdo, Panamá es más caro. Pero también tenemos que entender que al ser más caro porque efectivamente tenemos el dólar que en este momento está sumamente sobrevalorado que otras monedas latinoamericanas nos hace más caro para la inversión extranjera. Es decir, a una inversión le es más caro poner una empresa aquí y contratar a panameños que en otros lugares de Latinoamérica. Eso también es muy caro. ¿Por qué quieren venir a Panamá? Te pregunto. Bueno, pero Panamá fue, pero no, 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 porque nosotros somos el quinto, séptimo país en atraer inversión extranjera en la región. Por encima nuestro Estado, República Dominicana, Argentina, México, México es el primero en la región, creo que este, este el año pasado para recibir inversión extranjera. Si es verdad que mucha gente quiere venir a Panamá, pero nosotros recibimos, por ejemplo, quien a mí me parecería que sería nuestra competencia directa, es República Dominicana, que prácticamente ha hecho doble de inversión extranjera que Panamá. ¿Por qué? Eso sería un interesante, ¿por qué República Dominicana es más atractivo para recibir inversión extranjera o ha sido en los últimos años que Panamá? Entonces, es interesante. Una discusión interesante que la tenemos que valorar no en la lectura tradicional que hemos tenido atraer inversión extranjera per se. Tenemos que traer inversión extranjera donde la requerimos, la necesitamos y donde la tenemos que ofertar con claras condiciones que son atractivos en otros puntos y efectivamente nosotros también tenemos esas oportunidades. Yo he planteado aquí la necesidad industrial que tenemos, pero eso se deja a un lado. No hay esa posibilidad de la transformación en nuestro país, no tenemos las capacidades para transformar, no podemos vincularlos al desarrollo tecnológico, a la innovación, que es lo que está dando puntal en los países que están alcanzando mejores niveles de vida. Eso es lo que tiene que trabajar Panamá en el cortísimo plazo. Implica sí crear un plan en ese sentido, pero podemos empezar y lo hemos dicho porque tenemos las capacidades. Se trata de generar medidas de política económica claras y directas, por ejemplo, en la agroindustria. Eso es factible en nuestro país. Profesora, yo quiero hacerle la consulta directa respecto a lo que se ha hablado en los últimos días en el país, porque sin duda en las últimas administraciones el uso de la partida discrecional de la presidencia de la República ha sido cuestionada y ha estado sobre la mesa. ¿Cuál sería, uno, cuál es la opinión y la posición de Maribel Gordón sobre la partida discrecional? Y dos, ¿qué haría con ella en caso de llegar a la presidencia de la República? Yo creo que en el proceso de adesentamiento del presupuesto nacional es una de las partidas que no tiene razón de ser en función de cómo se ha utilizado y para quién se ha utilizado. Aquí tuvimos desde una presidenta que la utilizó porque no podía vestir mal. Tenía que estar presentable y eso fue una prioridad de la partida discrecional. Aquí se ha utilizado para financiar determinadas establecimientos de personas que han requerido necesidades de salud, muchas de ellas incluso estéticas y yo no tengo nada en contra de eso, pero no puede ser la prioridad de una partida discrecional. Entonces, ¿por qué surgió y para qué surgió? Y surge precisamente para esa visión que se tiene clientelar. Los recursos en este país tienen que tener una clara definición de hacia dónde apuntar y yo creo que es una de las partidas que ha generado procesos de corrupción y yo he sido clara en eso, toda partida suntuaria, todo mecanismo suntuario que en una revisión exhaustiva que se haga del presupuesto nacional no tenga razón de ser, hay que eliminarla. hay que descentrar el presupuesto. Esos recursos tienen que ser trasladados donde estén las prioridades y una de las prioridades es salud, que tengamos una salud preventiva, pero que además tengamos la respuesta inmediata en este momento en lo que tiene que ser la atención con calidad, calidez y oportuna para nuestros panameños y panameñas, no para sectores privilegiados, no para, y nosotros hemos visto acá cuando se hace colectas a nivel nacional para salvar una niña en comunidades indígenas que termina muriendo porque no se hace y lo tiene que hacer esa población con su carácter de solidaridad, eso debería estar resuelto en los hospitales de este país. Entonces, si ese es el destino que se destine directamente a través del Ministerio de Salud a través de la Caja del Seguro Social como responsabilidad rectora en materia de salud en nuestro país. Profesora, a propósito de esa respuesta que acabo de escuchar elaborada, por cierto, en cuanto a qué hacer con este tipo de partida, también hay una pregunta que cabe porque la candidatura de Maribel Gordón claramente tiene el respaldo de sectores muy bien identificados de nuestra sociedad, lo cual es absolutamente legítimo. Y eso me da la oportunidad en base a lo que acabo de escuchar preguntarle. Recientemente hubo las famosas pruebas PISA y Panamá, pues, como era de esperar, salió muy mal calificado. ¿Cómo administraría Maribel Gordón ese presupuesto del Meduca que algunos dicen Panamá es el país que más gasta en educación? No necesariamente el que más invierte, sino el que más gasta, pero es uno de los peores evaluados en estas pruebas. ¿Cómo Maribel Gordón lograría conjugar eso? Mire, yo sobre las pruebas he hecho un nivel de investigación hace algunos años, hay que actualizar datos. Hace tres, cuatro años hicimos una evaluación dado los resultados que estamos obteniendo y lo primero que obtuvo mi investigación fue una referencia a otros países que tenían promedios o resultados igualmente contradictorios, negativos. Uno, las pruebas son pruebas estandarizadas. Dos, tenemos que pagar para participar. Tres, no miden de manera lineal todo lo que nos, perdón, de manera integral todo lo que nosotros llamamos la parte del conocimiento. No estoy excusando nada. En este país de cada cinco, cuatro niños de cinco y más años, uno o dos están desnutridos. Ahí tenemos un problema que resolver para poder tener otro nivel de resultados. el 80% de los planteles está en condiciones caóticas. La mayoría de los colegios no tiene el instrumental didáctico para gestar un proceso adecuado de enseñanza-aprendizaje. Aquí, en este país y en áreas cercanas, existen escuelas-ranchos. los estudiantes de las comarcas tienen que exponer su vida para llegar a un plantel educativo. ¿Qué hizo Finlandia cuando sus resultados eran negativos y sigue apareciendo hoy entre los principales con mayor promedio? Se retiró de las pruebas, ordenó la casa, luego participó y se ha ubicado, y si ese es el interés nacional, entre los primeros países, porque determinó que la razón de ser de la educación tiene que ver con el objeto y sujeto, los estudiantes. Y había una educación divorciada que hizo constituir la educación hasta la media a nivel público y gratuito. Entregar a cada niño los elementos que requiere y demanda el proceso de educación. Estar en los procesos de vespertinos, procesos de lo que llaman por ahí el aprendizaje extracurricular. otras cosas que despiertan las capacidades de análisis y proporcionarle a sus estudiantes la alimentación adecuada. Fue lo que hizo. Hoy está entre los primeros. Entre los primeros que hoy están también están países que han sido severos en el proceso de educación y tienen también además de salir entre los mejores en las pruebas PISA una de las mayores tasas de suicidio del estudiantado. ¿Qué hizo Finlandia? Dijo fíjense hasta seis años los niños son eso. Niños tienen que aprender a jugar. El aprendizaje ese es necesario. nosotros cada vez más queremos recortar la infancia y allí cerramos capacidades cognitivas. Profesora, en su opinión el sistema educativo de Panamá anda bien o anda mal? Anda mal producto precisamente de una política que ha estado dirigida a desmantelar la educación pública y por ahí tenemos algún trabajo habrá que hacer con los educadores a su modo. Respuestas de diputados y de empresarios que dicen cuidado no inviertan tanto en la educación pública porque hace competencia a la educación privada. ¿Algún trabajo habrá que hacer con los educadores profesora en su opinión? Sí, yo creo que hay que dotarlo de los requerimientos y de las capacidades por ejemplo la educación secundaria los profesores de educación básica media y premedia no tienen lo que son las jornadas de investigación que es lo que más permite a un educador estar actualizado más que los seminarios y talleres que son necesarios aquí no hay esos procesos para los educadores a nivel nacional bueno profesora Maribel Gordón como siempre un gusto escucharla que nos haya dado este tiempo muy amable gracias por la invitación esté bien bueno 849 minutos Antonio ¿dónde está Antonio? por ahí gole